Shakira y Gerard Piqué tienen un nuevo acuerdo de custodia de sus hijos Milan y Sasha. Bueno, por fin Shakira volvió a su casa, volvió a Barcelona. De Barranquillera Shakira hizo una breve parada en Barcelona este martes para dejar a sus hijos Milan y Sasha. Esto fue una sorpresa mayúscula para los que estábamos en el aeropuerto. Este Shakira, Gerard Piqué, ¿podría pedir una millonaria pensión? Era una forma pasiva de hacer bullying, pero yo pasé por encima de todo eso. Hablamos de esto, asumo responsabilidad, asumo responsabilidad. Hemos tenido una reunión hoy en el comité. Aseguran que Shakira se ahorra una millonaria pensión que tendría que pagarle por ley a Piqué. Shakira viajó a Barcelona para entregar a sus hijos a su padre y permitirles disfrutar de un periodo de vacaciones de 15 días. Esta decisión fue tomada después de realizar cambios en el acuerdo de separación y custodia. La razón detrás de esto es que la cantante tiene previsto participar en el prestigioso desfile de moda de la Semana de la Moda en París, y su equipo ya se encuentra en la ciudad preparando todos los detalles. No sabemos si lucirá prendas asombrosas de algún diseñador o si estará en la primera fila. Aprovechando este proyecto en Francia, Shakira hizo una breve parada en Barcelona para entregar a sus hijos al padre. Sin embargo, este retorno de los niños a Barcelona no se ajusta al acuerdo original de custodia que los padres habían establecido. Dicho acuerdo estipulaba que Milán y Sacha pasarían el 66% de sus vacaciones escolares con su padre. No obstante, según la abogada y periodista Lorena Vásquez, este acuerdo ha sido modificado recientemente con el objetivo principal de asegurar una transición menos traumática para los pequeños, quienes se ven obligados a adaptarse a la nueva realidad familiar. Se considera que dos semanas es el periodo adecuado para que los niños disfruten de la compañía de cada uno de sus padres sin experimentar la ausencia del otro progenitor. Según se dice, los pequeños están recibiendo tratamiento psicológico para ayudarles a lidiar con la separación de sus padres. Es común que las recomendaciones o consejos del psicólogo influyan en la modificación del acuerdo, siempre buscando el bienestar de los menores. En este nuevo acuerdo, se establece que los niños pasarán 15 días con su madre y 15 días con su padre. Es importante destacar que este nuevo acuerdo de custodia solo se aplicará durante una temporada y se revisará en el futuro. Durante estos 15 días, los niños estarán bajo la custodia temporal del padre. La custodia temporal se establece mediante un contrato en el que uno de los padres entrega voluntariamente al menor o a los menores, en este caso Shakira, dejando constancia de que el otro padre tendrá la responsabilidad temporal de cuidado. En este nuevo acuerdo se estipulan cláusulas relacionadas con los derechos y responsabilidades de los menores con el progenitor a cargo, que en este caso sería Piqué. Además, se acordará la residencia de los niños durante este periodo. Es importante tener en cuenta que Shakira es una madre muy atenta y protectora, por lo que desea asegurarse de que sus hijos estén bien durante su estancia en Barcelona. Este tipo de acuerdo temporal tiene una duración limitada. En resumen, esta medida es simplemente una solución urgente y temporal, y no representa ningún peligro para Shakira, quien mantiene la custodia permanente de sus hijos. Aparentemente, ambos padres llegaron a este acuerdo con el objetivo de llevarse bien entre ellos, aunque no mantengan una comunicación personal directa, sino a través de sus abogados. Se ha mencionado que la cantante aparentemente no desea tener ningún tipo de contacto personal con Piqué, como por ejemplo a través de WhatsApp, y se rumorea que tiene sentimientos negativos hacia él. Durante la promoción de su nueva canción, Copa Vacía, Shakira fue vista en el aeropuerto de Miami junto a sus hijos, mostrando una actitud amigable y cariñosa tanto hacia los niños como hacia los demás. Estaremos pendientes de los niños, ya que estarán conviviendo nuevamente con los abuelos paternos, quienes supuestamente han apoyado de manera cínica a Clara Chía para que su hijo se pueda separar de Shakira. ¿Ex de Shakira, Gerard Piqué, podría pedir una millonaria pensión? Era una forma pasiva de hacer bullying, pero yo pasé por encima de todo eso. Hablamos de esto, asumo responsabilidad, asumo responsabilidad. Hemos tenido una reunión hoy en el comité. ¿Aseguran que Shakira se ahorra una millonaria pensión que tendría que pagarle por ley a Piqué? Según el portal de internet El Nacional Cataluña, se afirma que Shakira se está librando de pagar una pensión millonaria que, según la ley, le correspondería a Gerard Piqué debido a la diferencia de riqueza entre ambos. Sin embargo, es importante señalar que esta pensión no sería aplicable en el caso de Piqué, ya que se le acusa de infidelidad y abandono del hogar, y se negó a participar en terapia de pareja propuesta por Shakira para abordar supuestos problemas de adicción al sexo y trastorno narcisista. Hasta donde se tiene entendido, Piqué no gozaría de esa pensión, porque no tiene una condición de salud que le impida trabajar desde antes de la separación, es decir, desde que cometió la infidelidad y abandonó el hogar familiar. Además, no es una persona inválida y cuenta con su propio dinero, aparte de que no estaban casados, ya que parece ser que el padre de Shakira siempre le aconsejó proteger su patrimonio para ella misma y sus futuros hijos, evitando contraer matrimonio. Realmente hizo un excelente trabajo, Don William Mebarack, si es cierto que tuvo una gran influencia en su hija para evitar cometer el error de casarse con alguien, también, esto es común en las exparejas de artistas, donde intentan obtener beneficios de la pareja más adinerada. Sin embargo, resulta risible que supuestamente estas declaraciones se estén dando a través de un portal catalán, y uno se pregunta si el ex de Shakira está pagando para que se publiquen estas notas misóginas y racistas en contra de la famosa cantante a nivel mundial. Se menciona que que la cantante colombiana se llevó a los hijos lejos de la familia paterna, que le fue infiel a Piqué con Alejandro Sanz, lo cual es completamente falso, entre otras noticias. Incluso afirman que Piqué asistió a la boda de su hermano con Clara Chía para hacer llorar a Shakira, la verdad que estos titulares son vergonzosos. Ahora bien, es importante analizar el tema de la pensión por pérdida de estatus. Esto deja entrever que lo único que le importaba a Piqué durante este tiempo era el dinero de la cantante. Se habla de fraudes fiscales, la dejó con deudas en Hacienda. Además Piqué le pidió una cantidad millonaria para permitir que los niños se fueran con ella, y la desalojó de su casa con una carta enviada por correo, entre otras humillaciones. Se entiende que Piqué la está pasando muy mal económicamente, con cierres de empresas y pérdida de contratos. Pero lo que aparentemente le molesta profundamente es que Shakira haya tenido influencia en la ruptura de la relación laboral con el dueño de Rakuten. Esto no está confirmado y podría ser una especulación infundada por parte del ex de Shakira para culparla de sus tropiezos, cuando la culpa de sus desgracias es absolutamente solo de él. No es un secreto para nadie que Piqué habría intentado obtener dinero de Shakira a través de sus hijos. Si la publicación que afirma hablar con el círculo cercano de Gerard Piqué es cierta, entonces son personas sin escrúpulos. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.